A ver che, ahí el, viste que es el, que tiene, a ver, silenciador, silenciador coloso, pa' que mierda el silenciador, cargador grande, me gustó esa, boludo, como me gustó esa, que le dimos a ese equipo, boludo, porque siempre por dormir nos cagan a nosotros, boludo, ya te digo, tengo varias partidas que nos vamos y se curan y no nos damos cuenta, ahí la agarramos, lo curó, porque yo al zombie lo dejé en cuatro, bajando la escalera, ¿sabes? Claro. Y cuando fuimos ya estaban corriendo para el avión, el loco lo curó y se iban para el avión, y lo agarraste, vos le sacudiste al zombie, yo le empezó a sacudir al otro, el que no lo había tirado, le decimos, pija los dos, cortito, uno al lado del otro, estaban cargados, estaban de todo los chabones, y habrán puteado como puteamos nosotros cuando nos hacen eso. Claro, ¿ves? Pero vos le ponés el silenciador este, boludo, y te queda re... ¿Qué silenciador, boludo? El coloso ese que le ponés, que es un silenciador largo, te queda re tonta, boludo. A ver, pará, yo es que no la tengo en la caja, pero a ver, ahora lo miro, pará, dejáme que me metas. Armamento. Y no sé qué mira ponerle, para poner una que acerque, ¿viste? Porque se supone que es para usar de lejos. Yo postra, a mí la que más me gusta, con la que le di bastante con la FR, es para... para que voy a la Oden, estás en la Oden, ¿no? ¿Vos, no? Sí, sí, sí. A ver, busca el cañón. Sí, yo le pongo el color, sí. Sí, sí. Sí, pero queda re linda, boludo. Ya, pero queda con... Claro, lo que pasa es que yo... Si... Eso, si voy a usar la Oden y la tengo así, evidentemente me voy a tener un subfusil, que lo voy a usar para los fines, y en la Oden te voy a agarrar de lejos a media distancia, corte, que yo te empiezo a tirar primero, que te veo primero. Pero no voy a intentar que sea ágil el arma. No sé si me explico. Como cuando agarro el sniper, ya voy mentalizando que yo tengo un arma. Porque con el sniper son malos. Entonces, según como se me dé la jugada, yo me freno, te apunto con el sniper y te sacudo. Después al final de la partida sí puedo el cambio, pero juego a sabiendas de que tengo un arma. No voy a ir corriendo con el sniper porque no mato ni un bote, ¿entendés? Pero bueno, también a veces me da la oportunidad de que veo un equipo lejos y te cargas a uno y ya le jodea un poco la partida. O te da un poco de ventaja o lo que sea, ¿sabés? Y esta Oden es lo mismo. Si me la pongo yo, bastante tonta quizá, pero con mucho alcance, precisión y control. ¿Sabés? Claro, te engancho de espalda corriendo y te hago poronga. Eso no lo dudes. Pero no la voy a usar para... Y si le pongo mira, eso iba. Si le pongo mira. La que a mí me gusta, la que tengo puesta ahora mismo en la... En la FR, es la mira táctica. ¿Pelada? ¿Pelada en qué aspecto? ¿Mira táctica? Sí, 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 sí. ¿Táctica por cuatro o táctica solo? Mira táctica pelada. ¿Táctica solo? Sí. La 3-1 no, la 3-2 tampoco, la 3-3 tampoco. ¿Y por qué esa? ¿Una o las otras? ¿Qué tiene distinto? Y boludo, es que las otras te van acercando un poco más. Ya van tirando a sniper, ¿entendés? Este es un término medio entre una... Para mí, no sé nada de arma yo, pero... Es un término medio entre... Eso. Un sniper y una mira normal, boludo. Yo con la FR, de donde estaba ahí, ¿te acordás dónde estábamos? A ese equipo que matamos. Cuando le empecé a tirar a la torre, me iba perfecto, perfecto. ¿Entendés? Claro, si tenés un chabón al lado, te conviene tener un subfusil por esa mira, es muy incómoda. Obvio. O un subfusil o otro asalto con otra mira. Es más cómoda la de punto rojo. Pero claro, si la vas a tener con el alcance, te conviene esa mira. Yo la FR la tengo con el alcance. A ver, voy a mirar esa FR. Y boludo, viste que yo no uso mira, pero a esta le puse esa mira. La mira táctica pelada. Y tengo mucho alcance, mucho control. Y la movilidad la perdí a 50. Movilidad a 50. ¿En cuál? En la FR, imaginate. Le saqué toda la movilidad. Y le puse control, alcance y precisión. ¿Y vos la orden la preparaste ahí? No, la preparé una vez. Y la usé. Y me gustó, me encantó. Pero bueno, ahora la cambié. Me puse la FR. ¿Te acordás que tenía la ASM10? Tenía. Y la KN44. Ahora me puse la FR. Y esa que te hace dólares. La DRH. Y tengo esa. La DRH, más o menos ahí como viene. Tiene más movilidad esta. Bueno, la voy a probar a la orden esta. Ve qué onda, ve. ¿Qué es eso? Ya te digo. Me puse una mira que acerca a esa que decís vos. Pero es capaz que no, no, no. Bueno, vamos a probarla igual. Lo que te digo, usala a esa conciencia. Cuando te venga un chabón, tenete otro arma. Y esa, usala medio de eso. Medio lejos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pues si no es como dice. Cuando quieras, Rambo ya está ready. Bueno, vamos a darle. Bienvenido a Battle Royale. Ahora, la matcha es about to start. Time for the mission. Get ready. Tonto. Gracias por ver el video. Vamos por acá, que nunca nos tiramos, a ver qué onda. En última si vemos que el loop town está tranquila, agarramos el hilo y hacemos el hilo. No se tiró nadie en esta base, boludo. Aprovechá. No, 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 no voy a aprovechar porque está la peña. No, 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 no. No es un lugar que no solemos tirar acá, ¿de dónde estoy? En esta isla, querida es una cosa. No nos tiramos nunca acá. Cuando vivía una misión, ¿te acordás que teníamos una misión que había que caer acá? Osta, de una. Y después no nos tiramos nunca más. Me vienen a buscar a mí, cagate de risa mono, estás dispuesto a... Me acabo de mandar al frente, que divino, que divino por favor, chete Ah, estás cruzando esto, ¿dónde estás? No, 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 no Me dijo podamos, te estaba tirando, Dolores Cafe Qué onda, amigas Guarda, guarda que está en el player, eh Ay, yo no lo hago con el miniciador Ya le podés lake Viar Ah, bueno. Qué put**, no hay un bote para salir. Ahí está la perra, Dolores. No. No, Dolores. Tiro, pero... Tiro mal, boludo. No, 7.999... Ay, madre mía. A un punto, che, que den 7.999. Y ahora bajamos esto, que den menos. No. Sí, sí, eso no valió, claro. No, no. Ni para contar. No. 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 Me fui a tirar ahí y cuando estaba por agarrar el helicóptero me dieron eso, esa dolor, eh, y seguí de largo y terminé cayendo en la islita esta y me fueron a buscar, boludo, o sea, barbie, barbie yo, sin lugar a dudas. La M13 no la tengo usada, carajo, ¿vos sabés? ¿Lo usaste? Fuludo, qué arma que, no sé, ni fu ni fa, porque seguro que la tengo en oro en todo, no me acuerdo, de casi todas las armas me acuerdo, ¿entendés? De esta es como que, ah, voy a jugar con esta. No me gusta pero tuñada, eh, no me gusta la mira que tiene así pelada, ¿viste? Muy chota la mira que tiene. Ah, ya. Mirá, ven. Mirá, ven. Agarra una de esas mira que a vos te gusta, mejor te la dolen. Ah, no, no la agarre la tira. A vos te gusta en el punto rojo normal, ¿no? Esa está buena también. A ver, en los subfusiles, cuando querés apuntar... Eh, 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 pero igual... Cero cualquiera antes que nada. El terminal es casi listo. como nos dio la Dolores, la concha de su madre, no, la escopeta, te diabogado, la karma esa encima se me tildó, está bien, igual me cagan al palo con las escopetas, pero no me dio chance ni a pegarle un tiro, boludo, porque cuando le tiré se me tildó y cuando volví ya estaba en otro lado, es ese, viste, cachito que te descoloca si, si, boludo, cuando te pegas el tirón es un garrón, aparte no sabes por donde quedas mirando, nada, es una picada, nada, es una picada está muy sola, no, aparentemente, aparentemente, sí uh, tenemos un cuadro acá airdrop incoming tiramos la zona y cajas allá en el medio, tiraron una verde una verde airdrop has been delivered tiraron dos, una en Sakura y otra ahí en la estación de autobuses y mirá, ya abrieron lo de cargar y abrieron la caja ahora en la estación de autobuses airdrop airdrop ¡Suscríbete! 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 Hay tres helicópteros, Chay Ah, dos helicópteros ya tiro dos de arma y ahora va a tirar una tercera en el medio de Sakura, que lindo despelote se llama está todo naranja, podemos ir a eso si querés acá en el avión y acá adentro cae nada, no insolamos bueno, había unas bales, las agarre y ahí adentro había alguna otra poca cosa a donde decís vos de ahí? a esa que marqué bueno no jajajaja que ojete que hace la gruda no, chido la puta madre quedo registrada se la voy a poner como momento no 6.938 Señores, menos 24 O sea, normal Boludo, pero fue a tocar la grúa No, chabón Madre mía No, no agarro más Boludo, para un pelín más De fuerte puede ser Que el avión, que se yo, no sé Es que aparte ni la vi Las chapas, la grúa ni la vi Claro Es medio choto Para manejar, boludo La verdad que es una gandorcha Sí, sí Tal cual, posto Tendría que ser Otros mandos, boludo, no sé Sí, otro tipo de conducción De una, no seas re choto, posto Vamos por la revancha Sí, por favor, boludo ¡Guau! 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 Siempre estamos jugando en este mapa, ¿no? ¿O hicimos alguna en Blackout? Sí. No, en Blackout no. No fuimos nunca. No sé por qué. Ah, todo amarillo, boludo. Después no encontré ni para curarte, boludo, cuando estás joven. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Vamos! ¡Misos hay aquí! ¡Muy bien! ¡Ya está mojando! ¡Vamos a probar igual! ¿Vamos? ¡Tenemos el avioncito ahí! ¡Tenemos el avioncito ahí! ¡Qué divino! ¡Vamos con la revancha! ¡No estudiamos ni el pedo! ¡Por ahí tenemos el crash! ¡P*** mal! ¡Crash! Es una que no me gusta Pero a mi tampoco conviene Entonces salgo de la misma casa diez veces boludo El lugar es así Están unos mareos ¡P*** mal! ¡P*** mal! ¡P*** mal! Oh, allá cayeron dos, boludo. Dos, me tirá la marca. ¿Y ahí para dónde vas vos? Epa, 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 epa. Te vi. ¡Vamos! Me encontraste que eran dos, eh. Sí, ese era un bote igual, eh. Paloma, cálculo y uno. Dudo que sea un player ese. Ahora estoy escuchando pasos. ¡Vamos! Vamos para la zona, ¿qué va a andar? Viene otro, eh. Voy con vos, eh. Bueno. No tengo balas más raras. Tengo las dos armas. Vamos a hacer una cosa. Oh, vean. Uno para curarme. ¿Qué? ¿La tormenta o fuego? Ah. ¿Qué es eso eso? No sé. Ah. A ver, a ver, a ver. A ver si hoy se puede hacer esto para entrar al clutch. Qué. Por favor. ¿Qué es todo así? Mira Rambo. Agarra una pija y comete la doblada, amigo. ¿Qué pasó el avión? Sí, le sacudí con el coso Pero bueno, por lo menos se pudo ver la animación Amigos, ya hemos sacudido Dos bombartos a los aviones Pero no lo sigue No lo sigue El avión está afuera de la zona Hay otro avión afuera de la zona Espera, 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 agárralo Agárralo, agárralo Espera Ese que se acudió así es un buen El avión ya desapareció Ahora que hay otro Che, veníte, boludo Así nos vamos en este jeep Como para la zona Que no esté cerca, ¿viste? Ok, ok Ok, ok Airdrop incoming Ok, 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 ok Ok, ok, ok Cuando es el avión Saló el monstruo Sigue el mar avec O sea, que no es el Para el hierzo, el Self en la caja Esto es un problema de charco Para el precio, la el precio no hay para para el peso Para el marzo acura La en la caja como a Esta es el el ¿Te tienes la caja, Che? ¿De armar? De armar, no necesito No necesito, no necesito, no necesito, no necesito ¿Cómo? ¿Qué tal? Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué lugar de barga para manejar, eh ¿Qué tal? Acá lo dejo Ojo, ojo que eso es un planero Viene gente Están acá en el final No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me quedo con 40 balas la Oden La mejora del cargador Este acá está con los violetas Azul Vení, vamos ahí, a ver si agarramos una de esas Esta porque los otros son tanques Uy, acá tengo Uy, se volví No, que pasajero Casi que medio en el ship ¿Muerda va en el ship? ¿Vuelve a otro? ¿Vuelve a otro? ¿Por qué no lo estás acudiendo, boludo? Chupate una, Sánchez Marquez ¿Te vieron? Si, boludo ¿Está en tu caja? No, estoy en 4, jodadiris Alguien es el que te mató, boludo, esto no tengo el tiempo ¿Dónde estás vos? Acá No te vayas No te vayas Todavía puedes volver a la batalla Airdrop Inca Guarda, guarda, guarda que anda con una mina Y ya está, el, el chabón El Sánchez Marquez Estaban ahí por todos lados, boluda Ahí tienes, borja Se da un minuto chico Tranky el Sánchez Martí de ese puto el Sánchez Martí de ese puto el Sánchez Martí de ese puto igual está muy lejos el que yo le estaba tirando pero no sé lo que pasa es que ya te digo, vos tenés algún arma muy precisa en la caja esa Oden, como te la pusiste? la M4 precisión 70 y después control todo eso control 46 generalmente cuando la dejás digamos muy precisa te queda poco móvil y 44 de movilidad me quedo ah, ahí está pero ponele la M4 me quedo 79 de precisión 70 de alcance y 70 de control o sea, es más estable yo y la K47 también boludo 84 de precisión mucho mejor que la Oden esa de mierda yo lo que veo que ahora la K47 la están usando todos todos me dieron, se ve que está como en su auge otra vez a ver si me parece que de lejos hay bien boludo si, debe ir mejor que la M4 porque habría que hacer eso que por ahí dijo el Wally metérsela con el con ese accesorio especial para el arma, a ver claro, yo lo tengo con ese a la K47 la K47 la grande es cargadora al pedo me podría poner a ver culata eso me da una cosa aquí vea 91 vamos a poner el panco le voy a poner una mira que acerque un poquito más más que la táctica esa le habías puesto? si, la táctica por 4 oh, acerca es como la otra pero es más tiene menos borde la mira me entendés es más no sé cómo tirar como te das cuenta chabón de eso, eh? te voy a ver por el momento eso 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 como te das cuenta de la mira? no, porque yo... la he usado por eso yo... antes le ponía esa mira cuando jugaba sin el gatillo usaba esa mira bueno a ver como me quedo esto me quedo re buena pero esa es la que voy a usar en los números esta espectacular ahora hay que ver viste cual te metiste che? la K47 con 91 precisión me quedo ah pa cabrón a ver alcance 64 me pasa movilidad 55 y control 56 esa es la ventaja de ponerle le pones con una sola mejora tenes el cañón largo como es el acople claro entendes con la mejora de eso si estan buenas si si estan buenas bueno si que tengo que sacar es la esa orden no 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 me gusto che no me gusto osea comparado a lo que yo me imaginaba va bien pero me pensé que era otra cosa si tambien tiene una cadencia que es muy lenta hay que acostumbrarse quizás a cadencia yo no lo acostumbro a eso ¿sabes? claro claro osea cuando se te van a los altitos le harán muchos tiros claro yo que soy malo si y yo boludo y sabe que hace un cargador boludo para matar un pico claro eso es yo choco bueno le doy dale mazorca vamos pronto como salio ayer si oh con quien era con Banfield igual jugo con todos los suplientes viste pero igual una lagra ya ya un asco mi señora me dice hay vecino loco dejá de puteada que dejá de puteada los tengo enfrente los cago trompados eh ya el mono la iracund la iracundes la iracundes del mono cuando pierde boca me imagino y terminamos discutiendo porque se me sale la cadena si me imagino me imagino imaginate que me caliento con el jueguito de mierda es que imaginate y con mi partido la iracundes del mono y con mi partido se me sale la cadena el mono la iracundes del mono la iracundes del mono la iracundes del mono ¡Ay, jajaja! ¡Qué peligrosazo está acá hermano! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! Están arriba igual, ¿no? Sí, sí. No, no, no. No, no, porque es un... ¡No hay otra vez que salta el rechazo A ver, en contacto الآن para driver Get out. ¡Sí, sí! ¡Ay, jajaja! ¡Corred! Tengo 2 subfusiles, no puedo creer Avistame cuando subís, eh Si, estaba mirando acá a ver si había una lancha o algo para tocar para otro lado, ¿sabes? Porque está heavy, pero no hay lancha de lancha Es que está... Está atestado Está atestado Y vamos a burdear la costa, a ver Ah, venimos para aquel lado, para el lado del Fire Uy, que hundido fue Por allá Por la playita, tranquilo Tira Tira Empezado Listo Vale Ah, estaba, estaba, perdona A ver, por favor, a ver A ver Tira Tira No Tira 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 que son las que vienen atrás mío ¿Te agarraste la caja o no al final? ¿Qué caja? Esa que yo marque No, no, fui a cargar yo, me quedé ahí chumeteando Ah, vale, vale No, no fui a la caja No, no me lo creo No, no me lo creo ¿Qué caja, boludo? Qué desastre, boludo Iba a 7.999 Y ahora quedé en 7.907 No, boludo No, no, pero ahora no se me está tirando A ver, a ver, ¿qué es el personaje? ¿Cuál me dijo? Ah, vamos con esta Con esta, sí Mirá, verá, que ahora tengo tanto calor Y no, uno se ha abrigado, viste Ya, me da cosa usted derejo ¿Me doy? Dale, la sorca, papi Delonco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El avión, algo vamos a hacer La bahuadita, pero bueno, podemos ver la cuchara o no, vamos a ir Eso es eso si va a cambiar el botón Gracias. Gracias. Estamos entre las zonas, así que las cajas van a quedar cerca, digamos. Eso sí que es cierto, carajo. Quiero poner un subfusil en contra. Un subfusil? Sí. El motor, sí. Un atraso para acá. Ah, tenemos un helicóptero también. Pero bueno, está bien. Un subfusil. Un subfusil. Un subfusil. Ahí viene alguien, eh Me había quedado sin balas, tanto tirando Mucha de valora Ahí viene otro Airdrop ha sido entregue Airdrop ha sido entregue Come in Vamos a dar el M4 común Airdrop ha sido entregue Airdrop ha sido entregue Que marmota Cajas verde Airdrop ha sido entregue No hay. Ellita hay ninguno Airdrop ha sido entregue Airdrop ha sido entregue prueba la cabeza boludo, a ver hija de puta, crash por ahí ni siquiera... que petero tío no, más arriba todavía en cafetería boludo si, no está ni para cargarlo boludo, que lobo no está para cargar? no, acá no a ver vení, vamos a la revancha al avión y vamos ahí pasando a cafetería donde sea, hasta haciendo autobuses acá hay un 4 y mira para ir al avión no 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 hay ni una caja, ¿no? 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 No hay ni una caja, no hay ni una caja, ¿no? No hay ni una caja, ¿no? Si, es que eso, pero no lo veo Queremos no ver Chilin, eh Que viesen Walden Secen Files Asi, en este video te queda Es una mierda ¿Dónde está lleno, Diego? Yo creo que no se la pasa al próximo Pero ya no lo acuerdo ¿Vale? Sí, Dios Perdón, mono, me vino mi hija ¿Qué estás haciendo? ¿El examen? ¿Te estás haciendo el examen? No, el tiempo es fuego y el fuego fue No está pasando de aire No está pasando de aire Me había ilusionado Me iba a hacer la pregunta del examen Del conducir, viste, del carnet de conducir Yo el carnet me lo traje acá La de arma está ahí, Diego Ah, no, la de arma no, la de arma No está pasando de aire No está pasando de aire Es un paseo No está pasando de aire Tened El carnet está llegando Sonidos El. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta fue la escalera, Diego, no salió. Estoy... tranqui, ahora voy a ver dónde estamos. Mira, voy a agarrar el nuevo, este es un fusil básico. Me dijiste que estaba bueno. Chuy, te hace percha, boludo. 34 daño aquí. A mí la que me sigue pareciendo increíble es la PPSH. Es una de las que más me gustan. Ahí tengo una, sí. Y la Marlies también, me parece re zarfada. No, no la puedo usar, boludo. No le pego a nada con eso. Bueno, yo la que odio es la Feno. Me encantaba y ahora no puedo jugar ni siquiera multijugada. La detesto, boludo. Mira. Qué loco, ¿no? Sí, claro. Ahí pasó uno. No hay alguien, eh. Allá. Vamos a venir por acá. Está por las escaleras. El airdrop está llegando. El airdrop está llegando. Estoy haciendo lo de Cerati. Yo prefiero seguir tus pasos. Hijo de puta, va corriendo para arriba. No te veo dónde estás, boludo. Estoy en las escaleras. Lo voy a encontrar bienvenido. Y lo voy a intentar dar con esto. Ahí, ¿qué andas? ¿Cómo va? No. Bueno, me gusta, sí. Bueno, luteamos bien, ¿no? Yo creo que no tengo mucho para curarlo, eh. Estamos solos, ¿no? No, no. No, no, no. Yo estoy bajo el todo, acá. Por donde se cierra? La tenemos lejos, y ese helicóptero será de alguien. Esa será de la helicópteria, viste? Hay gente, eh? En donde? Acá donde estoy yo. Están subiendo, no? Ahí volvieron a bajar. No dije que la fue de la helicóptero. Exacto. Y la precisión. Y esto lo voy a buscar. Voy a apagar por esto. Y esto lo suelto. Y esto lo suelto. Vale, ya tengo que buscar nada. A ver. El airdrop está llegando. Y bueno, vamos por acá. Te sigo. Se podrán un 4 o algo de eso. El terminal está casi listo. Me está gustando la caja, eh? Siiii, a mi me gusta la de la caja. La que tengo yo. Tenemos una caja acá, mira. Yendo para la zona. Acá para la izquierda quedó un lado. Queda de pasado. Yendo para la izquierda. No tengo una moto. No tengo una moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 y esta es mi nomás de la... de la zona H ¿Estás abajo? No, estoy acá arriba, en el puente este, en la calle. ¿Lo ven? ¿Están los tiros? ¡Ay, no está tan bien! ¡Ah, se me caí la puta madre! ¿Lo viste, no? ¡Ah, se me caí! ¡Ah, se me caí! ¡Ah, se me caí! ¡Ah, ahora estoy acá arriba, pero a ver! ¡Ah, tenés! ¿Estás acá adentro? ¡Sí! ¡Ah, se me caí! ¡Una aconcha de tonina, carajo! ¡Ah, se me caí! ¡Ah, se me caí! ¡Ah, se me caí! ¡Ah, se me caí! ¡Escucho los pasitos! ¡Ah, acá va! ¡Ah, acá va! ¡Está acá abajo! ¡Ah, se me caí! 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 ¡Ah, venimos acá! ¡Estoy quedando! ¡Mira, vamos a cargar! ¡No lo cargamos siempre! ¡Llevamos al manicomio! Bueno... Ahí lo marqué, eh! ¡Ah! Es raro que ahora esto lo dejen congelado en verano también... Este... Este agua... Bueno, en verano acá... ¡No lo cargamos! ¡No lo cargamos! ¡Mira dónde está la puta casa! ¡Mira dónde está la puta casa! ¡No lo cargamos! ¡No, acá! ¡Mira acá! ¡Nos vemos! ¡Mira acá! A ver... ¡Vamos a buscar un vehículo! ¿Veis? Esa de allá... O no? ¡Si, si! Esa de allá! ¿Aca no hay? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. My flight will arrive in one minute. No, no, no. No, 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 no Sí Vamos a cruzar el puente Yo estoy cruzando por el puente Ok, ok, voy No, no, voy, voy Acá tiene una verde, ahora se va mal de estelote verde ¿Qué eran, 20 todavía? Ah, pero mira dónde está, en el medio del agua Está en el agua, no, ni en pedo Al agua no, olvídate Te cubro si querés, allá viene uno, mira ¿A dónde, a dónde? Y acá, mirá dónde cayó la caja, boludo Mirá ¿La ves? Sí No tengo nada yo por ahí detrás Sí Sí, ¿no? Agarraste la mejora del tiro precisión Sí Vale, joder, yo agarré las balas cuadradas Porque tengo el Purifator Por si alguien se me acerca Vení que tengo, me parece, a ver No, no tengo Bueno, la puta madre que sí que tenía No está el puto sniper Si ves alguno, acordate que estoy cargado con el Con el ataque de racimo Vamos a tener que cortar, eh Sí, sí, tal cual Tenemos que cruzar el otro lado del puente Ah, que, ah,… Vamos a salir Podemos estar cerca, eh Quiero continuar, vamos a continuar ¡Aquí está listo! 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 ¡Si quieres tirar el ataque! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Cluster Strike incoming! ¡Target Lockers! ¡Partidos chalecos! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡No, no, no! ¡Aquí está listo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, qué maldito! ¡Qué maldito! ¡La puta madre, boludo! ¡Cómo me cago! ¡Aquí está listo! ¡Están los dos juntos! ¡A donde me mataron a mí! ¡Apuntad a la carita amarilla y lo va a ver! ¡Ciraron los perros! ¡Venga de putos! ¡Quédate quieto! ¡No más mucho ruido porque tienen que estar ahí! ¡Apuntad a la carita amarilla y lo va a ver! ¡Apuntad a la carita amarilla! ¡Apuntad a la carita amarilla! ¡Target Locked! ¡Solene Bremer! ¡That 스�RRRR2! ¡Naa! ¡Naо! Que bola acero, boludo! ¡No lo puedo creer eso! DECIPE LA VERDAD ¡DECIATE DE JODER, boludo! No puedo jugar, boludo. Le derro más tiro que la mía, lo dejo. Che. ¿Qué pasó? ¿Y vos cómo jugás con gatillo? ¿Cómo es con gatillo? Siempre me quedo intrigado cuando no soy una efectiva. Con el que tenés para disparar de cadera o de coso, los dos botones, digamos. Ah, ¿como yo? Claro. Vos tenías dos botones, digamos, ¿no? Claro. Y si no, ¿cómo es la otra? Antes no, antes vos tenías la crucecita, digamos, viste, que es la mira cuando vas sin gatillar. Sí. Le apoyás la X a un jugador y tira de cadera. Y si apretás la mira, tira apuntando. ¿Entendés? Ah. Pero te acuerdas que de atrás el vidrio no disparaba. Sí, 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 sí. A ver, pará, me voy a poner una K47. Vamos a probar una, ¿no? Sí. Vale. Sí, pero yo le puse la mira acá cerca y no puedo jugar. Me vuelvo loco. Me voy a poner la de punto rojo nomás, che. A ver, me puse una. Camuflaje. Camuflaje. De temporada tengo este. Va a acelerar, che. Aquí va. Y la mira. Tengo la gráfica 3, pero le voy a poner la otra. Che, mira táctica. Lo que sí le cambio es la retícula, yo siempre. Voy, eh. Pará. como te quedo. mira papá para que voy a sacar a este a ver volví una que anda medio ahí mira este, manga corta anda como el tuyo pero otro con gris que encima este me cae bien manguita corta para ver a los me doy se me acaramro el cogote boludo apá que agarró uy boludo me quedo el cogote no que agarró se me hizo una pelota en el cogote el co- bueno vamos a salir que me parece que estaba el voltage a ver Si no nos volvemos a meter de solos, ya está No lo tengo, che No, no, me equivoqué, dale más, perdón, perdón No, es un día de solida, es raro, che, igual Si No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y este vos? Si, ese no. Este anda con la karma a los... a los loquitos, va. Sonido enojado, si. Los enemigos, ¡Vamos a guardar el enemigo! Oh, mira! El enemigo está buscando ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que ver ahí? Espero que la zona de seguridad esté clasificando. Vamos con esta arma. Estamos bastante lejos de la zona. Vamos a cargar ahí a cafetería. Vamos a ir. Vamos. Vamos. Vamos a ir. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Una igualada? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Oh my god, ¿qué onda? Team Deathmatch We've taken the lead Target's in sight Enemy down Contact with enemy Enemy contact Contact with enemy Neat back up Changing mag Target's in sight Enemy in sight Target down Tango down Contact with enemy Tango down Tango down Target in sight Meeting Oh my god My weapon I actually My own weapon I'm going to kill you Target in sight Seattle The Target in sight The ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Nos vemos en contacto! ¡Suscríbete! 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 Reloading, cover me Reloading Keep on them, we're winning this one Contact with enemy Reloading Need backup I'm hurt Enemy down Reloading, cover me Reloading, cover me Reloading What the fuck Friendly hunter killer drone deployed Freeway being online Enemy contact Target's in sight He's not okay Huh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Así que nada, bueno, nos vemos mañana Me voy a buscar a la pendeja Dale, vaya, vaya Mañana seguimos Dale, listo, nos vemos mañana ¿Tienes papá? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!